Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez por una joven que amaba A las once de la noche estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos para invitarlo a un pandango Su madre se lo decía, cuídate de una traición No vayas hijo de mi alma, me lo dice el corazón No llores madre querida que me atormenta tu llanto Pues voy a ver a la joven que sabes que quiero tanto Montaron en sus caballos rumbo a la sierra mojada Cuando llegaron al baile, ya su rival lo esperaba Cuando llegaron al baile, todos andaban bailando También andaba la ingrata A quien Lucio amaba tanto Le invitaron una copa, la cual no quiso aceptar Se hicieron aire de palabras, se salieron a pelear Tres puñaladas le dieron de la espalda al corazón Como le dijo su madre, lo mataron a traición Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada Mataron a Lucio Vázquez por una joven que amaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!